¡Tututú! 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 ¡Habla zapallo con orejas! ¡Ya estás en Tocapé! Hoy directamente desde el Agustino llega Chucaca y los... digo, Cachuca y los Mojarras con este ya clásico del rock peruano, Triciclo Perú. Amigo, amiga que me escuchas, tú que estás atrapado en el tráfico yendo a trabajar o tal vez pateando latas hasta con efecto, seguro te identificarás con este gran tema que habla de nuestra realidad social. Así que chapa tu chancay y tu emoliente y escuchemos. ¡Triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj! Camisa, chuchería, de todas las calles y el montón. Versina la primera venta, las calles están repletas. Impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros y empleados, doctora y enfermera y es tu capitán. Va mirando esos relojes, mientras el microversero impulsa esos pistones llamados Perú. Todos a la cima, todos quieren llegar. No importa el camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre hace rico, el rico hace rey. El rey a la gloria, la gloria ha incortado en su reacción. ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Algo para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Algo para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. ¡Felicidad! ¡Felicidad! El pobre hace rico o el rico hace rey El rey a la gloria, a la gloria inmortal, resurrección Vuelve a pescar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Sí, Perú Hasta que rico se mueve lentito en la mañana Bueno, este fue el video demo de la canción Ya sabes que tenemos un tutorial de... Espera, espera, espera Choro, 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 choro ¿Qué? 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 ¡Fue! Ya, ya se fue Ya, decía que tenemos un video tutorial de la canción Los enlaces están aquí y en la descripción Suscríbete a nuestro canal y tendrás un descuento en tu puesto de moliente favorito Comenta, deja tu like y pásale los videos a toda tu mancha de orcos Esto fue Tócape Que chacalón y la fuerza te acompañe ¡Gracias! ¡Gracias!